Los teatros del Canal de Madrid celebran el 40 aniversario de Les Ballets de Trocadero de Monte Carlo, una compañía de ballet formada tan solo por hombres. Tras actuar en grandes templos de la danza como el Teatro Bolshoi de Moscú, la compañía desembarca en Madrid y supone una oportunidad de oro para acercar el ballet clásico al gran público. Desde sus orígenes en el Off-Broadway de Nueva York a mediados de los años 70, su secreto reside en otorgar a sus piezas un toque cómico, exagerando circunstancias de la narrativa de la danza clásica, los accidentes y la incongruencia de las coreografías. Vestidos con tutú, los bailarines atacan las piezas clásicas dándoles un giro radical, aunque sin querer interpretar el papel de una bailarina. Eso sí, los hombres deben aprender el complicado trabajo de balancear sus cuerpos sobre las puntas de los pies y así conseguir representar cisnes, ninfas del agua o princesas románticas. Les Ballets de Trocadero de Monte Carlo ofrecerán 11 únicas funciones del 6 al 17 de mayo en los teatros del Canal, en las que se interpretarán piezas del Lago de los Cisnes, Paquita o Goufort Barroco.